No, a veces es más rápido, o sea... El flashe, el flashe ¡Uff! ¡Habletazo, Hachi! ¡Nuuuuh! ¡Qué huevo, Tomar! ¿Te vas a dejar? ¡Aaú, lo cayó! No, man... ¡Ohh! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, amigo! ¡Cuidese movimiento, meú! ¡No! 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 ¡No, no! ¡Se mueve muy rápido! ¡No, no! ¡No, y es de las dos cámaras, perro! ¡No! ¡Juda con la Uruguaya! ¡No! ¡Monten, monten, monten! ¡Separaste con los del TC, no! Pero para los que no me conocen mucho, yo soy jugador del Nagora, del eSport de Onato y... y juego mucho con Neu y con Aquiles, yo sé que ustedes lo conocen, pero seguro que a mí no me conocen mucho, porque no juego mucho con los del norte, mejor dicho, pues, ¿no? ¡Ay! ¡Se puso un anuncio! ¿Dónde están? ¿Puedo partir el hielo? O sea, acá no tengo, marica, no tengo ¡Velo! ¡Velo! ¡Aca se tiró uno! ¡Uy! ¡La puse para... ¿Eso es donde tenía? ¡Erik lo traicionó! ¡Está por el parqueadero! ¡Ay! ¡Le metieron un vergazo! ¡Ay! ¡Pensé que era otro! ¡Ja, ja, ja! ¡En la... ¡Vamos a matar a Omar! ¡Aquí hay una arriba! ¡Aquí hay una arriba! ¡Aquí hay una arriba! ¡Aquí hay una arriba! ¡Son dos! ¡Son dos! ¡Son dos! ¡No! ¡Me salí! ¡Me maté con él! ¡Aaah! ¡No pude! ¡Ese bastardo me dio una pechiza! ¡Erik tranquilo que yo estén en Omar! ¡Oh, Erick! ¡Erik! ¡Ese me resulte en Lima, no! ¡Esta puta! ¿A dónde cae? ¡Vení, pues! ¡No me corras, Inline! ¡Estás corriendo la pese más rápida del Norte, pirobo! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pensala! ¡Pegué un Ruiz San Rico! ¡Ah! ¡Re insano, man! ¡Pulo de insanidad! ¡Esta que brilla, baby! ¡No! ¡No! ¡Ay, es que me tiró a YS! ¡Aquilo, Kirui, pingón, triple y cuello! ¡Uy! ¡Maten al Tan! ¡Mátalo! ¡Henly! ¡Ya! 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 nooo no. no xD ay vamos a matar el bot vamos a matar el bot nooooo yo me agarra aguantó el roing sal Wee así que pasó fue el pulo de pena ya ha de matar no lo mato Weeon ¿Hasta el granero? nooooo el Granero está más rápido Wee el nombre invisible es muy rápido como quiera un minas ahí se las quitaron el día que dijo el día que dijo eso no se escuchó no se escuchó trae silenciador no a veces más rápido hay a taso hay a taso Tiene dos keke ahí No, estoy en muerte Muy que vos, dos mal Te vas a dejar Oh, no, no No, no, no No, no, no Este paso de verga No, a veces es más rápido El flashy, el flashy Hayatazo, hayatazo Hayatazo, hayatazo Ok, no, no, no Tiene dos keke ahí No, estoy en muerte No, qué veces es más rápido Ay, no, no, no Lo cayó No, hombre Aquí la Noticia murió Oh 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 No, eso pasa de verga No, amigo Cuida ese movimiento, salón, parte. Vamos, el 360, vamos. Se mueve muy rápido. Se necesita que le hizo así en esa velocidad. No, hija de las dos cámaras, perro. No. ¡Suscríbete al canal!